Cada mañana, el silbato de la locomotora de vapor 212 inaugura el paisaje sonoro de Apisaco y desde su podio en la avenida 16 de septiembre, despierta una postal del indiscutible origen ferrocarrilero de la ciudad. Durante más de medio siglo, el monumento nombrado a la Fuerza Atractiva de Vapor ha conquistado miradas de transeúntes e inspirado a hacedores de memorias, como lo son fotógrafos y escritores del Sol de Tlaxcala, medio que lo resguarda en sus entrañables páginas. En 1873, el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, puso en servicio la primera línea troncal de ferrocarril para comunicar la Ciudad de México con Veracruz. Ese tendido de 150 años no solo revitalizó el medio de transporte en el país, también dejó como legado la creación de un campamento ferrocarrilero en las inmediaciones del kilómetro 139, territorio que hoy conocemos como Apisaco. No obstante, en la década de 1950, la empresa Ferrocarriles Nacionales de México determinó que era momento de modernizar el arrastre de trenes y dio la bienvenida a las nuevas locomotoras diésel eléctricas. El departamento de mecánicos en 1963 hacen la solicitud para que se recuperara una locomotora ya que se estaban perdiendo, la estaban chatarreando como vulgarmente se dice y bueno, pues entonces ahora sí que hicieron esa gestión para que se lograra rescatar una locomotora para Apisaco que bueno, sabiendo que Apisaco surge del ferrocarril, bueno pues es la inquietud de hacer este rescate de la locomotora. Por amor a la gorra y al overol de Mezclilla, los ferrocarrileros apisaquenses dedicaron horas extra a la reparación de la máquina 212 con un solo cometido que llegara por su propia fuerza motriz a la rotonda donde hoy permanece. El 13 de abril se empiezan a atender las vías, una vía falsa que le llaman para poder colocar esta locomotora. Para esto pues pasaron muchas odiseas, ese 25 de abril salió muy temprano y la despidieron con mariachis, las golondrinas, toda una celebración. Fue un logro que los apisaquenses, pues con varias fuerzas vivas, intentaron lograr que subiera esta maquinita. Y bueno, entonces llegó ese 25 de abril ya por la tarde, la gente pues emocionada, hecha cuetes, hacen fiesta. La gente lloró, los ferrocarrileros, todo de esa emoción que bueno, pues por lo menos el vapor llegó a buen término en cuestiones de historia porque realmente la máquina, bueno, pues era el vapor que se despedía, ¿no? Ahí en la placa, como dice en la placa, la diosa la era del vapor en 1857-1964. La primera aparición de la maquinita, como cariñosamente la bautizó la tradición oral apisaquense, en las páginas de este diario fue durante ese mismo verano, el día de la inauguración. La crónica de aquel martes 5 de mayo se acompañó de un primer retrato y la sentencia de original monumento al ferrocarril mexicano. Desde entonces, el monumento ha sido testigo mudo de diferentes acontecimientos suscitados en la ciudad, los cuales también lleva impresos este rotativo. Esta máquina no es también un azar o no es una coincidencia que se haya elegido o se haya elegido como segunda opción para ser destinada a ser el monumento a la fuerza atractiva del vapor, sino que recordemos que esta máquina está incluso en diversas postales, en diversas fotografías de antaño transitando por el Valle Poblano Tlaxcalteca, desde luego por el Ramal a Puebla, y también que fue la máquina que estaba también autorizada para jalar o tirar el vagón presidencial, el vagón Carranza, de lo que era el convoy y el tren dorado. Entonces, también adquiere otro tipo de relevancia esta máquina, esta máquina que también en su momento trajo a la reina Isabel II cuando vino de visita a México. Para ocupar un lugar más cercano a los astros y ser contemplada por un pueblo entero, se pensó en la construcción de una prominente plataforma que permitiera la máxima admiración visual de la 212. Bajo esa premisa, inició una ambiciosa obra de reingeniería a cargo del gobierno del estado hace ocho años. Tras seis décadas en reposo, la gran mole de acero fue removida de su lugar con la fuerza de dos grúas de 110 toneladas cada una. Pocas veces se puede apreciar un espectáculo industrial de tal escala, y el sol de Tlaxcala anunció con la premio en su portada. Seis meses después, como parte de los festejos por el aniversario de la fundación de la ciudad, el entonces gobernador Mariano González Arur inauguró la rehabilitación del importante atractivo turístico. Iluminación, jardinería y espejos de agua fueron recibidos con alegres desfiles por las calles de Apisaco, lugar donde se habría de concretar la gran conquista del ferrocarril mexicano. En 2017 recibimos el silbato también de estos talleres, que posteriormente fue, en ese mismo año, colocado ahora en el Monumento a la Fuerza Atractiva del Vapor. Y bueno, es todos los días, muy de mañana, a un punto de las ocho, nos despierta el sonido del vapor mexicano con este silbato. Mientras cientos de autos circunvalan su rotonda durante el día, la maquinita permanece estática, como si de una casa de descanso se tratara. No obstante, un silbato la acompaña y anima con los cuatro portentosos llamados diarios que hace más de 100 años anunciaba la entrada de los trabajadores del tren. Reiterando su puntualidad e integrando identidad a las nuevas generaciones, este silbato fue colocado al Monumento a la Fuerza Atractiva del Vapor en 2019. Muy de mañana, prepara a sus pobladores para iniciar labores, pero durante el apogeo vespertino del astro rey, Apisaco despide el día con el definitivo sonar de la 212, y con la promesa de que, al día siguiente, el sol volverá a salir para todos.